Exigiremos en el marco, dentro del marco de respeto, lo que han derecho a estos productores y señalaremos con responsabilidad las deficiencias que encontremos. Hay tanto que decir, pero más que hacer, sigamos trabajando por nuestra organización que lo merece, porque ante la adversidad, y ya se dijo, porque ante la adversidad, la unidad y frente al futuro, la fuerza de nuestro origen. Hoy por hoy, la CDC es la más fuerte, pese de quien le pese. No nos extrañemos ni confundamos a los nuestros en nuestra organización. Tenemos historia, hay rumbo, está la lucha de quienes son raros, que en otros tiempos, sin trepa y sin descanso, entregan su vida a la fortaleza del agarismo tamagotéco. ¿Quién se dice por ahí? Ni cegazón, ni sumisión, unidad por sobre todas las cosas.